Desesperación e impotencia al no poder hacer nada por rescatar al menor de 10 años que minutos antes de la emergencia dormía en una casa prefabricada. Estaban durmiendo todos, todos estaban durmiendo. ¿Con quién se encontraba ese niño? Con su mamá, con su papá. Ellos tienen un espacio aparte en ese lado. Eran las 7 de la mañana cuando Tania, mi hija Núñez, la madre del menor, se había percatado que el cuarto de su hijo se incendiaba. Junto a su pareja lograron rescatar a su hija de 4 años, pero no llegaron al espacio donde descansaba Jean-Pierre. Como si su mamá se la llevaron de emergencia porque se ha quemado todo el brazo. Se ha quemado todo el brazo y su abuelita se ha quemado todas las manos. En el intento de salvarlo seguramente. Sí, en el intento de salvarlo, de buscar a su hijo. Como todo mamá, ¿no? ¿No se podía hacer nada? No, ya no. Un teléfono celular cargando por varias horas habría provocado un fatal cortocircuito. Pero en un principio los vecinos decían que la señora quizá dejó el celular puesto durante toda la noche. Sí, puede ser también, porque él también coge el celular. Agentes de criminalística ingresaron al patio donde se encontraba la precaria vivienda. Trascendió que la familia guardaba objetos de madera y plástico. Que habrían hecho crecer las llamas. En estas imágenes se observa cómo es que uno de los policías le llama la atención al padrastro del pequeño. Tras el levantamiento del cuerpo, la familia del niño solicitó ayuda psicológica para su madre y hermana de cuatro años. Quienes se encuentran muy afectadas por la pérdida.